Bueno, es eso, nuestro mensaje es ese. Hay cosas que no podemos naturalizar. Esta serie de acontecimientos, podemos tener una lectura como hechos aislados o entrelazarlos. Algunos se entrelazan. Este es el mensaje que le queríamos llevar al vecino. Es repudio la violencia general y mucha preocupación. Y estamos actuando respecto al uso de las cámaras de seguridad en Salta. Desde tu óptica político joven, ¿cómo lo viviste? O sea, desde la juventud, desde el militante que empezó a militar, a trabajar en política y ve todas estas cuestiones que empalidecen un poco lo que ustedes pregonan. Te hablo de lo que sucedió en el recinto. Fue complejo. Nosotros, con amigos de acá de la casa, llegamos temprano. Primero la cosa estaba tranquila y luego comenzó a llegar gente de algunos sindicatos, otros que adherían a cierto sector que tiene representación en el Consejo Liberante. Y la cosa se empezó a enterolecer, ¿no? En términos de gritos, arenga, lo cual no fue agradable. No fue para nada agradable. Después lo que vi es que mucha gente se fue de manera prematura. No se había tratado todavía lo que fueron a escuchar o a ver que se tratara, que era la cuestión de las tasas. Porque, bueno, se fue enojada, por supuesto, porque es un circo al cual ellos no querían participar. Y la verdad que eso después, cuando llegué a casa, pensándolo, dije que la verdad que fue lamentable para esa gente, para el conjunto de los concejales, ¿no? Porque tuvieron que soportar y supieron llevar una situación bastante desagradable. Sobre todo porque tenemos concejales que sabemos que son nuevos en esto. Y la verdad que fue bravo.